Primero dice, ¿no? ¿En cuál de las siguientes palabras se produce un hiato acentual? Muy bien. ¿Cuál ha sido la respuesta, señores? Opción C. ¿Sauco? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra opción? La A. La A. Zanahoria. Muy bien. Muy bien, Anaña. Muy bien. Dijeron zanahoria y saunco. Muy bien. Dice la pregunta, ¿en cuál de las siguientes palabras se produce el hiato? ¿Qué es un hiato, señores? Un hiato es la formación de dos vocales fuertes. Muy bien. ¿Y cuáles son las vocales fuertes? Las vocales fuertes son A, E, E y O. Nada más, ¿no? Esas son las vocales fuertes. Muy bien. Pero aquí dice, se produce el hiato acentual, dice. ¿No? ¿Qué quiere decir un hiato acentual? Quiere decir que cuando va a estar formado una vocal débil y una vocal fuerte, pero la vocal fuerte va a estar acentuada, se le llama hiato acentual. Bien, en el caso C, ¿no? Sauco, ¿no? Sauco está formado por una vocal fuerte, que es la A, y la U, ¿no? Que es una vocal débil, pero la vocal débil está acentuada y, por lo tanto, se llama hiato acentual. Muy bien. ¿Qué pasa con la D y la E, ¿no? Que también lleva tilde, pero vean, visión, dice, ¿no? Está formado por una vocal débil y una vocal fuerte, pero la vocal fuerte está acentuada. Esto quiere decir que esto no es un hiato, señores. Esto sigue siendo un diptongo. Muy bien. Space, ¿no? Esto ya no. Esto es un triptongo en este caso. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta sería la letra C. Sauco. Muy bien. Vamos a la número dos. En la palabra encuesta se encuentra... ¿Qué vendría, señores? En la palabra encuesta se encuentra... Opción D. Diptongo creciente. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien. La respuesta vendría a ser la D. Muy bien. ¿Por qué? Por esta parte, ¿no? Diptongo creciente. ¿Qué significa diptongo creciente? Quiere decir cuando vas a formar una vocal débil y una vocal fuerte. Se le llama creciente. Un diptongo decreciente es cuando vas a formar una vocal fuerte y luego va a estar una vocal débil, que vendría a ser un diptongo decreciente. Muy bien. En este caso vendría a ser un diptongo creciente. Muy bien. En la número tres. Dicen, ¿y cómo sería un diptongo homogéneo? Ah, un diptongo homogéneo. A ver, ya luego, luego vamos a explicar. Muy bien. Después vamos a explicar. Muy bien. Pero esto sí, existe esto. Muy bien. Vamos a hacerlo después. Vamos a hacerlo después. Muy bien. Para no confundirnos. Muy bien. Vamos a ver. En uno tres. ¿Cuántas combinaciones de diptongos existen? Muy bien. ¿Cuántas combinaciones de diptongos existen? ¿Cuántos hay, señores? A ver. ¿Cuántas combinaciones de diptongos existen? Exacto. La respuesta es la E, ¿no? Las combinaciones que dicen, ¿no? O sea, A, I, A, U, A, E, ¿no? A ese se refiere. En total hay catorce. Muy bien. A ese se refiere. Muy bien. Vamos a ver. Número cuatro, a ver. Son denominados grupos homosilábicos. ¿Cuál viene a ser la respuesta, señores? Ahora, señores, ¿cuál es la respuesta? Son denominados grupos homosilábicos. ¿Cuál es la respuesta? D. D. Diptongo. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Inciso A. Inciso A. Exacto. Homosilábicos. La respuesta vendría a ser el inciso A. Muy bien. Inciso A. Vendría a ser la respuesta. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Porque cuando, a ver, ese es un homosilábico. A ver, homosilábico. Solamente va a estar una vocada nada más, ¿no? Al decir, sal, ¿no? O sol. Muy bien. Como puede, solamente hay una, ¿no? Si yo quiero separar en sílabas, si yo quiero separar la palabra sal en sílabas, también va a ser sal. Es un homosilábico. Y aquí solamente va a encontrarse lo que es una vocal, nada más. No va a haber hiatos, no va a haber triptongos, no va a haber triptongos, no va a haber triptongos y triptongos. No va a haber ninguno de otros, ninguno de esos. Muy bien. Entonces, esos son homosilábicos, o también llamados monosilábicos, también vendría a ser. Muy bien. O aclaro los dos. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué alternativa presentan dos diptongos y un hiato respectivamente? Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué alternativa presenta? La opción B. ¿E? B. B. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? B. Cuestionario, ¿verdad? ¿Alguna otra respuesta? Inciso C. Inciso C. Oasis. Muy bien. Oasis. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien. En este caso, la respuesta. Inciso A. A ver, inciso A. A ver, veamos qué es la pregunta, ¿no? ¿Qué alternativa presenta esa palabra clave? Dos diptongos, dice, ¿no? Y un hiato. Muy bien. ¿Qué estás diciendo? O sea, que nosotros, ¿no? En estas cinco respuestas que tenemos, tenemos que encontrar una palabra que tenga dos diptongos y un hiato. Muy bien. A ver, inciso A. A ver, aquí, ¿cómo sería cons? A ver, vamos a separar por sílabas. Cons. Dio. ¿Cómo escribir? Día. Muy bien. Muy bien. Así vendría a ser. Muy bien. ¿Aquí cuántos hay? Aquí solamente hay un diptongo. Muy bien. Ah, está la pregunta de la señorita aquí hace rato. Muy bien. Aquí solamente hay un diptongo y un hiato. Muy bien. Nada más eso hay. Muy bien. El siguiente. Cuestionario. Vamos a separar. Cuest. No, perdón. Sí. Cuest. Yo. Na. Yo. A ver. Cuestionario. Aquí está. Este es un diptongo. Cuest. Tio. Dos diptongos. Y aquí tres diptongos. Cuestionario. Muy bien. Hay tres diptongos. Entonces la respuesta no vendría a ser eso. Muy bien. Oasis. Ahí vamos a separar. Oasis. O. A. Bueno, aquí. O. A. Cis. Muy bien. Aquí hay dos hiatos. Muy bien. No vendría a ser eso tampoco la respuesta. Aquí. Guardiánia. ¿No? Guard. Ya. Ya. Muy bien. La D sería la respuesta. ¿Por qué? A ver. La siguiente. A ver qué dice. Ple. Ple. Pe. Sea. Muy bien. No. Pleite. Aquí. Pleite. Muy bien. ¿Cuántos diptongos hay? Tenemos que encontrar dos diptongos. Aquí solamente hay un diptongo. Muy bien. Está bien eso. Pero este es sia. Y es un hiato. Pero le falta otro diptongo. Sin cambio. En la letra D. ¿No? Guard. Este sería un diptongo. Guard. Dia. Otro diptongo. Y un hiato. Ahí está. Entonces la respuesta vendría a ser la D. Porque eso es lo que nos piden. Muy bien. Dos diptongos y un hiato. Muy bien. A eso vendría a ser. Muy bien. La señorita me ha preguntado. ¿Qué es un diptongo homogéneo? Muy bien. ¿Qué es un diptongo homogéneo? Un diptongo homogéneo es la unión de dos vocales, de dos vocales débiles. Y aquí está. Construiría. Construiría. Muy bien. Y aquí está la vocal, ¿no? El diptongo homogéneo. Dos vocales débiles. ¿No? Este es un diptongo homogéneo. La unión de dos vocales débiles. Muy bien. Es un diptongo homogéneo. Muy bien. Aquí la respuesta sería la D. Muy bien. Vamos con el siguiente. Seis. No presenta triptongo. Muy bien. ¿Cuál sería? La D. D. Muy bien. D. A la B de burro. A la B de burro. Ya. D. I. No. D. U. I. 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 Muy bien. ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Inciso C. Inciso C. Guau. Muy bien. Guau. Muy bien. ¿Algún otro? E. La E. Paraguay. Muy bien. Paraguay. Muy bien. Muy bien, Dios. Aquí la respuesta. Exacto. ¿Qué dice aquí? La pregunta, ¿qué dice? No presenta triptongo. ¿Qué está diciendo eso? Que no va a tener tres sílabas. Muy bien. ¿Qué está diciendo? Muy bien. A ver, la A. ¿No? Ioides. Ioides. Muy bien. Presenta triptongo. ¿Qué es un triptongo? Es la unión de una vocal débil, fuerte y débil. Eso vendría a ser. Muy bien. Y aquí está la A. Presenta triptongo. Entonces, la A no sería la respuesta. Guau. ¿No? La C que me dijeron. Guau. ¿No? Vocal débil, fuerte y débil. Entonces, sería un triptongo. Guay no. Guay no. ¿Sería triptongo o no? Paraguay. ¿Sería triptongo o no? En este caso nos quieren confundirnos. ¿No? Guay no. Pero vean cómo se escribe guay no. Guay no se escribe la U, A y Y. ¿No? Se presenta. Guay no se escribe guay no. Muy bien. Guay no es un triptongo, señores. Muy bien. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Si aquí solamente está la Y. Aquí solamente está la U, A y Y. ¿No? La Y es un caso especial, señores. Muy bien. La Y es un caso especial. La Y es... Bueno, en el colegio nos ha enseñado que la Y es una consonante, ¿verdad? Lo que no es así, señores. La Y es una semivocal, señores. La Y es una semivocal. ¿Y qué significa semivocal? Significa que va a actuar tanto como vocal y consonante. Muy bien. En este caso, la Y está actuando como vocal. ¿No? Y yo, ¿cómo puedo saber si está actuando como vocal? ¿No? Tengo que pronunciar. Guay. Guay no. Tengo que hacer lo que se llama transcripción fonológica, se llama eso. Tengo que hacer. ¿Y cómo se hace la transcripción fonológica? Vean. Voy a escribir así. U. I. No. Así es como se escribe esta... ¿No? La H es muda, por si acaso, señores. La H es muda. La H no se pronuncia, ¿verdad? Esto es lo que aquí, cuando hago la transcripción fonológica, no lo escribo. ¿Por qué? Guay no. Porque la H es muda y no se escribe. ¿Verdad? Pero así es como nosotros pronunciamos. Vean cómo pronunciamos. U. I. No. Por lo tanto, Guay no es una... Es un triptongo. Paraguay. Alá. U. I. ¿No? Así es como... I. Vean las últimas tres vocales. Paraguay. ¿No? Paraguay. Es un qué. Es un qué. No está. Guay. Es un triptongo, señores. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta era la B. Muy bien. ¿Por qué la B? Vean cuántos vocales aquí hay. Aquí hay una vocal fuerte, perdón, una vocal débil, una vocal débil, vocal fuerte y vocal débil. Muy bien. Muy bien. Hay cuatro vocales, señores. Eso ya no existe. Muy bien. Reuíais. Obviamente, la palabra sí existe, ¿no? Pero solamente hay triptongo y triptongo. Nada más. No hay más de cuatro vocales. Muy bien. Entonces, señores, la respuesta vendría a ser lo que es la B. Reuíais. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos hiatos hay en el siguiente texto? Dice. Muy bien. Raúl sabía que tenía que tomar un vehículo lo más pronto posible para ir a coordinar sobre su exposición de historia en aquel centro de adiestramiento militar. Muy bien. Muy bien, señores. ¿Cuántos hiatos hay, señores? A ver. Vamos, vamos. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? A. A. Muy bien. La A. Muy bien. Cuatro. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? La B. La B. Cinco, ¿verdad? La A, C. La C también dice. Seis, dice. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, vamos a contar. Muy bien. Vamos a contar. Muy bien. Contaremos. A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos hiatos? Esa es la palabra clave. ¿Cuántos hiatos hay en el siguiente texto? Muy bien. Y ya tengo que decir unión de dos vocales débil. Perdón. La unión de dos vocales fuertes. Muy bien. Veamos aquí. Zaúl. Zaúl sería un hiato. Había un hiato. Tenía otro hiato. Que tomar aquí nada que ver. Que tomar un vehículo. Vehículo. Este es un hiato. Vehículo. Lo más pronto posible para ir a coordinar. ¿No? Otro hiato. Sobre su exposición. Nada que ver. De historia en aquel centro de adiestramiento militar. Muy bien. ¿Cuántos hay? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. La respuesta vendría a ser el número. La letra B. Cinco. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Le dicen, los hiatos es la unión de una vocal débil con una fuerte, ¿verdad? ¿Hiato? Sí. Muy bien. Exacto. Un hiato es la unión. A ver aquí. Un hiato. El hiato es la unión. La unión de dos vocales fuertes. Muy bien. De dos vocales fuertes. Ejemplo. A ver un ejemplo. Dos vocales fuertes. A-E-L-E-O. A-E-R-I-O. Muy bien. Aquí está. Vocales fuertes. A-E-O. A-E-O. Muy bien. Esa palabra existe, ¿no? A-E-R-I-O. Muy bien. Eso significa. Muy bien. Un hiato es la unión de dos vocales fuertes. ¿Cuáles son las vocales fuertes? Ya les dije, ¿no? Las vocales fuertes son A-E-O. Muy bien. Pero, un hiato, un hiato, también, ¿no? No, es la unión, es la unión de una vocal, vocal débil, una vocal fuerte, fuerte y una vocal débil que, es la parte importante, que esté acentuada. Ese también es un hiato, señores. Muy bien. ¿Qué es aquí? Un hiato es la unión de una vocal fuerte, ¿no? Una vocal fuerte y una vocal débil que esté acentuada. Muy bien. Sentencia aparte, señores. Entonces, ven aquí, Zaúl, ¿no? La palabra Zaúl. ¿Qué dice? Aquí va a ser con mayúsculas. ¿No? Zaúl. Zaúl. ¿No? Está escrito así. Zaúl es un hiato. ¿Pero por qué es un hiato? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la regla? Es la unión de una vocal fuerte y una vocal débil, pero que la vocal, no, que una vocal débil que esté acentuada. Vean. Si la vocal débil, ven aquí, A, vocal fuerte. U, vocal débil. Pero si la vocal débil está acentuada, entonces es un hiato. ¿Y cómo separo esto yo en sílaba? Sería así, Zaúl. Así es como vendría a ser, ¿no? En el segundo dice, sabía, lo mismo, ¿no? Sabía, ¿no? ¿Cómo se dice la voz? Sería Sa-Bi-A. Así es como vendría a ser. ¿Se hizo algún momento? ¿Se hizo algún momento? Sabía, ¿no? Esto sigue siendo un hiato. ¿Por qué? Vean, ¿no? Está formada una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil. Pero la vocal débil está acentuada. Muy bien. Puede variar, señores. Muy bien. A veces, primero puede ir la vocal débil. Perdón. Primero puede ir la vocal fuerte. Luego puede ir la vocal débil. O viceversa. Ven aquí. Primero puede ir la vocal débil y luego la vocal fuerte. Muy bien. Puede ser viceversa. Muy bien. Si la vocal débil está acentuada, entonces va a ser un hiato. Vean, lo mismo pasa con tenía, ¿no? Tenía. Venía, ¿no? Vamos a poner en sílabas. Te, ni, a. Así es como vendría a ser. Muy bien. Vehículo. A ver, esta palabra es, esta palabra, ¿no? Vehículo. A ver, aquí es vehículo. Vehículo, ¿no? Aquí, la H, pero vean, la H, hay una H intermedia, ¿no? Aquí se ha anotado. Hay una H intermedia, ¿no? Pero, ¿qué es? La H intermedia no impide la formación de un hiato, señores. No impide, porque aquí va a ponerse así, B, guión, y, tú, lo. Así es como voy a hacer. Esto sigue siendo un hiato, ¿no? Cuidado, señores. Cuidado, señores. Cuidado, señores, piensan que esto sigue siendo, perdón, que sea una, un dipongo. Bien, no. Sigue siendo un hiato. La H intermedia no va a dificultar la formación de un hiato. No va a impedir, no va a impedir la formación de un hiato. Muy bien. Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Muy bien, señores. Eso es lo que está diciendo aquí. Es lo que está diciendo. Muy bien. Entonces, vehículo sigue siendo un hiato. Muy bien, señores. Bueno, la siguiente, ¿no? La coordinada, la siguiente palabra. A ver. Co-ordinar, ¿no? Vamos a poner sílabas. Co-or-di-nar, ¿no? Ahí está. Coordinar. La formación de dos vocales fuertes. Muy bien. Sigue siendo un hiato. Muy bien, señores. Buenas, señores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, me parece que no hay preguntas. A ver, señores. Si yo digo la palabra, a ver, a ver, a ver. Esta palabra. Día. ¿Qué es, señores? ¿Es un diptongo o un hiato? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Es un hiato? ¿Y por qué es un hiato? Porque la vocal débil está acentuada. Y por lo tanto, es un hiato, ¿no? Exacto. Y va a ser. Ustedes, por favor, me dan un minuto, por favor. Sí. Gracias. Ah, sí, continuo, ¿estás entendido sobre los diptongos y yatos, señores? ¿Se ha entendido? ¿O tiene alguna otra duda? Sí, sí. Muy bien, entonces, ya que no hay dudas, pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien, ¿qué ha hecho? ¿Cuántos diptongos hay en el siguiente texto? Vamos a agrandar. Ay, señores, por favor, realicenlo. ¿Cuántos hay? La pantalla está congelada, Alicia. No se ve completo, Alicia. Voy a meter los brazos. Sí, Alicia, sigue. Ahora sí se ve, ¿verdad? A ver, un momento, un momento. Está cargando, está cargando. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, Alicia. Muy bien, ahora sí, señores, aquí. ¿Cuántos yatos hay aquí? Perdón, diptongos, perdón. ¿Cuántos diptongos hay en el siguiente texto? A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Siete, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra respuesta? ¿Te gusta? A ver, dicen siete, a ver, vamos a contar. Los cosas no hay diptongos. Adiós, o vaya, adiós. Adiós es un diptongo. Muy bien. Me voy a luchar por nuestro. Este es un diptongo. Por esa bella causa, diptongo, de construir, diptongo, de construir un país, país no es un diptongo, distinto. ¿Cuándo? Diptongo. Cuando me falten fuerzas, diptongo, pensaré en ti, porque tú serás mi camino. ¡Wow! Voy a ver. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis nada más hay, señores. ¿Por qué me dijeron siete? Se me fue uno. Solamente hay seis. La respuesta sería la D. Seis nada más hay. Solamente dice, adiós. Es un diptongo. Si en vez es un diptongo, a ver, ¿por qué? ¿Qué dice la regla? A ver, un diptongo, ¿no? A ver, ¿qué hemos hecho? Un diptongo. Un diptongo es la unión de una vocal, ¿no? De una vocal débil y una vocal fuerte. O viceversa. Viceversa. Muy bien. O viceversa. Quiere decir, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir. Punto. Ahora, pero este adiós sigue siendo un diptongo si está acentuada, ¿bien? Va a ser un diptongo, va a seguir siendo un diptongo, ¿no? Si está acentuada, pero en una vocal fuerte, ¿no? Si está acentuada en una vocal fuerte, no se separa. O sea, en sílabas me refiero, ¿no? No se separa. Una palabra, adiós. Adiós, ¿no? ¿Cómo serían sílabas? Sería a... Dios. Adiós. Así es como sería. Adiós no se separa. Bueno, es Dios. ¿No? No se separa. ¿No? Aunque esté... La llena dice que si la vocal fuerte está acentuada, no se separa, señores. ¿Bien? No se separa. ¿Bien? ¿Bien? No se separa, señores. No se separa. ¿Bien? No se va a separar. A eso se refiere. ¿Bien? Dios no se va a separarse. No es Troya, ¿sí? Porque está formada por una vocal débil y una fuerte, ¿sí? Causa de la misma manera, una vocal fuerte y débil. Construir. Aquí está. Construir. ¿No? Una... Bueno, aquí son dos vocales débiles. Que serían dictongos homogéneos. ¿No? Son dos vocales débiles. ¿Cuán? Aquí están, ¿no? La U y la A. Y fuerte. ¿No? Así nos vendría a ser. A ver. ¿Cuál más a veces? País. País no sería un dictongo. ¿No? País no es un dictongo. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dijimos? No hace un momento. ¿No? Un hiato es la unión de una vocal fuerte y una vocal débil que está acentuada. ¿No? Si la vocal débil está acentuada, entonces es un hiato. En este caso, país. Vean. Vocal fuerte, vocal débil. Y, pero, la vocal débil está acentuada. Por lo tanto, esto es un hiato. Muy bien. A eso se refiere. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda? Sí, en la parte de arriba, cuando dice Rosa, Dios, me voy. Voy, ¿no sería un dictongo? Oh, oh. Perdón, perdón, perdón. Exacto. Sí, muy bien. Voy es un dictongo y, por lo tanto, entonces aquí está mala respuesta. Sería siete. Entonces, la respuesta no sería ocho. Porque aquí abajo, después de fuerzas, también está en ti. ¿Por qué? No, no, no. Oye, aquí, Dios es un dictongo. A ver, aquí van a estar todos los dictongos. A ver, aquí van a estar todos los dictongos. A Dios es un dictongo. Voy es un dictongo. Nuestro. Nuestro es un dictongo. Causa es un dictongo. Construir. Construir es un dictongo. ¿Cuándo es un dictongo? Y fuerza. ¿Cuántas hay? ¿Y por qué? Uno. ¿Sí, sí? ¿Y por qué me falta? No sé por qué, por qué, por qué, por qué. Me falta fuerza en pensar en ti porque tú serás mi camino. Ah, esto dices, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué no es un dictongo? ¿Por qué no es un dictongo, señores? Muy bien. Bueno, a ver, es... Ya, vamos a explicar el problema ahorita, muy bien. ¿Por qué no es un dictongo? ¿Bien? ¿Esto por qué no es un dictongo? Cuidado, señores. El por qué no es un dictongo. Muy bien. No es un dictongo. Muy bien. Los únicos dictongos son aquí. Adiós, voy, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete a la basería. Siete a la basería. Muy bien. A ver, vamos a explicar el por qué palabra, ¿no? ¿Por qué es un dictongo o no? No es un dictongo, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero, profe... Aquí es que voy a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes me dicen aquí, ¿por qué? ¿No? Aquí está, ¿por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué no es un dictongo? ¿No? Ustedes me dirán, pero, profe... Pero usted dice que un dictongo es la unión de una vocal débil y una vocal fuerte, me dijeron, ¿verdad? Obviamente es así. Pero a esta palabra, ¿por qué? ¿Por qué no es un dictongo? A ver, señores. ¿Ustedes pronuncian la U? Aquí, en esta palabra, ¿pronuncian la U o no? No. Dígame. La U es... La U es muda. Por lo tanto, no es un dictongo. Muy bien. Al igual que esta palabra. No, a ver, vas a escuchar palabra. Cuidado que piensen que es... A ver, he hecho palabra. Ya. Esto. Vean. Esto no es un dictongo, señores, ¿no? Pero ustedes dirán, pero aquí está, profe, la U y la I. Es un dictongo. Es un dictongo homogéneo. No es. ¿Ponuncian la U, señores? No. No pronunciamos la U, ¿no? Pero entonces, ¿por qué pongo la U aquí? ¿No? ¿Por qué hay en estas dos palabras? ¿No? En la palabra, ¿por qué? ¿No? La U no se pronuncia, señores. La U no se pronuncia. ¿No? Por lo tanto, no es un dictongo. Para que sea dictongo, ustedes sí o sí tienen que pronunciar las dos vocales, ¿no? Por eso, como es palabra, ¿cuándo? ¿Cuán? ¿Cuán? Pronuncio la U y la A. ¿Cuán? ¿No? Pronuncio la U y la A. Por lo tanto, es un dictongo. Muy bien. Pero en este caso, ¿por qué no pronuncio la U? No pronuncio la U. Muy bien. Díganme, señores, a ver esta palabra. ¿Este es un dictongo o no es un dictongo esta vez? ¿Es un dictongo, señores, o no es un dictongo? Sigüeña. Sigüeña pronuncia la U, sigüeña. Exacto. Muy bien, Anthony. En este caso, ¿no? Sigüeña, ¿no? Pronuncio la U. ¿No? Pronuncio la U. ¿No? Y la E. Pronuncio la U y la E. Por lo tanto, es un dictongo, señores. Muy bien. Entonces, recuerden, señores, un dictongo es cuando tengo que pronunciar las dos vocales. Muy bien. Recuerden bien eso. Tengo que pronunciar las dos vocales. Muy bien. A eso me refiero, señores. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, dicen. Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien, César. Ahora sí. Pasemos, ¿no? Igual. Pingüino. Sigüeña. ¿No? La palabra pingüino también, ¿no? Pin. Así es como se ve esa palabra, ¿no? Pingüino. Muy bien. Esto sigue siendo un dictongo. Sigue siendo un dictongo. ¿No? ¿Qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría si escribía de esta manera? ¿Qué pasaría si escribía de esta manera, a ver? Así. ¿Está mal? ¿Cómo se pronuncia también esta palabra, César? ¿Alguien me lo puede pronunciar? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Pingüino. Dino se pronuncia. Pero es así como se pronuncia. Y hay varias personas que escriben de esta manera, escriben. Y estamos diciendo, pingüino, estamos diciendo. Luego, con esto es pingüino. Pingüino, ¿no? ¿Saben cómo se llaman estos dos puntitos que están aquí arriba, señores? ¿Alguno sabe? ¿Cómo se llaman estos dos puntos que están aquí arriba? En la U. ¿Saben cómo se llaman estos dos puntos? ¿Saben cómo se llaman estos dos puntos? ¿Saben cómo se llaman estos dos puntos? ¿Cómo se llaman estos dos puntos que están aquí arriba, señores? ¿No lo sabe, señores? ¿Qué se llama, perdón? ¿Cómo se llaman estos dos puntos? Se llama diéresis, se llama, señores. Diéresis, ¿no? ¿Para qué utilizó la diéresis? Aquí en Bolivia solamente utilizó la diéresis en la letra U. ¿Y lo utilizó para qué? Para pronunciar la letra U. Muy bien. Para pronunciar la letra U. Muy bien. Vean este caso, pingüino. Así es como se escribe pingüino. Muy bien. Si la diéresis sería pingüino. Muy bien. Y está mal escrito. Este es un error. Muy bien. Muy bien, señores. Ahora sí. Vamos con el siguiente. El nueve. ¿Cuántos hiatos tildados hay en el siguiente texto? A ver, señores, vamos. ¿Cuántos hay? A ver. La A. La A. La A. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver. Zeya es un... Zeya es un illato. Muy bien. Zeya es un illato. Bueno, otra otra Zeya. Sin parar. Emocionado por tu regreso. Muy bien. Exacto. La respuesta es la A. Solamente dos. Zeya y Zeya. Muy bien. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos hiatos tildados? Muy bien. ¿A qué está diciendo? Los hiatos. ¿Cuántos hiatos? Pero que tengan tildes. Está diciendo. Muy bien. Entonces, vendría a ser la A. Zeya y Zeya. Muy bien. A eso vendría a ser. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Con el número 10. Cuando en una palabra con tilde, dos vocales se pronuncian en un único impulso de voz, forman... ¿Cuál es el día, señores? La sílaba. La sílaba. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta, señores? La E. La A, E. Muy bien. Dijeron la E y también la A. Muy bien. Exacto. La respuesta aquí es la A. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuando en una cita... Exacto. ¿Aquí qué es, no? Cuando en una palabra, están diciendo aquí, en una palabra con tilde, con tilde, dos vocales se pronuncian, se pronuncian, ¿no? Se pronuncian en un único impulso de voz, forman un diptongo. A veces, ¿me pueden darme un ejemplo que está aquí? ¿Le dicen en cambio sería sílaba o ya no? No, no, no. No vendría a ser sílaba. No, no, no. Hay que escuchar aquí bien lo que está diciendo. Bien, ¿estaría bien tu respuesta a sílaba? Si es que aquí, cuando en una palabra, ¿qué puedo decir? A ver, cuando en una palabra con tilde, dos vocales se pronuncian en un único impulso. No, no vendría aquí la sílaba, ¿no? Para nada. Muy bien. Porque está esta parte, entiendan, ¿no? Tienen que entender bien la pregunta, ¿no? Cuando en una palabra con tilde, dos vocales, esta es la parte de las palabras claves, se pronuncian, ¿no? Se pronuncian. Muy bien. Esas son las palabras claves. Cuando en una palabra con tilde, dos vocales se pronuncian, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Cuando dos vocales, no, con dos vocales, y una vocal tiene una tilde, pero ambos se van a pronunciar en un solo tono de voz. Y vendría a ser un dictongo. ¿Se entiende la pregunta o no se entiende, señor? A ver, díganme sinceramente. Y si se entiende, ¿me pueden dar un ejemplo? No se entiende, dice. Muy bien, a ver. Vamos a explicar. ¿Por qué sería dictongo? A ver. ¿A qué está diciendo? Con palabra, con tilde, ¿no? Ya, esto primero. Aquí dice, tienen dos vocales. Y se pronuncian los dos, ¿no? Las dos vocales se van a pronunciarse en un solo tono de voz, ¿no? En un solo impulso de voz, ¿no? ¿Qué ejemplo vendría, qué ejemplo vendría ahí, ¿no? Por ejemplo, esta, esta, esta. Esto sería un tono. ¿Por qué? ¿Cómo se separa esto? Es lo que está diciendo. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí, ven? Cuando una palabra, no es una palabra. Cuando una palabra, ¿no? Con tilde, aquí está la tilde, en la otra, con tilde. Dos vocales, aquí están dos vocales, ¿no? Se pronuncian en un único impulso de voz. Muy bien. Estas dos, ¿no? Esta sílaba, ¿no? Esta sílaba. Esta es una sílaba, por ejemplo. Sion, es una sílaba. Pero la pregunta se está definiendo a esto, ¿no? Cuando una palabra, ¿no? Cuando un diptongo está acentuada, los vocales se van a pronunciarse de la misma manera. Se van a pronunciarse en un solo tono de voz, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Acción, ¿no? Acción. Si yo voy a separar, por ejemplo, esto, a ver. Pero, por ejemplo, ¿por qué no sería así? Si yo separo de esta manera, ¿cómo se pronuncia? Se va a pronunciarse así. Así es como se va a pronunciarse. ¿Se pronuncia de esa manera? No. Así es como se pronuncia. Acción. Así es como vendría a ser, señores. Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, a ver tu palabra. A ver tu palabra. Corrupción. Corrupción. Muy bien. Corrupción. ¿No? De la misma manera, vean, aquí está. Este sigue siendo un diptongo. ¿No? ¿Qué les dije hace rato? Un diptongo es la unión de una vocal fuerte y débil. ¿No? Si va a haber una vocal débil y una vocal fuerte, pero la vocal fuerte va a estar acentuada, sigue, va a ser, sigue siendo un diptongo, señores. Muy bien. Muy bien. A eso se está pidiendo, señores. Estos serían los ejemplos, señores. Muy bien. De esta palabra. De esta... Nación también podría ser un ejemplo, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Nación. Nación, exacto. Vamos a hacer nación, a ver. Nación, no me vende. Voy a decir por en sílabas. Nación. ¿Dónde está la acentuación? Está en la vocal fuerte, ¿no? Sigue siendo y le antecede una vocal débil. Esto sigue siendo un diptongo, señores. Sigue siendo un diptongo. Muy bien. Sigue siendo un diptongo. Bueno, ¿alguna pregunta? Una pregunta, Luis. Ya se entendió. Gracias. Muy bien. Entonces, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice? Cuando se combinan, cuando se combinan una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿se dice que hay? ¿Cuál es la respuesta? La fe. ¿La D? Sí, la D. ¿Alguna otra respuesta? La C. La C. Y alto. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? Muy bien. A ver, veamos. Aquí, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. La respuesta es la D, señores. La D. Diptongo creciente. Muy bien. Tienen que leer la pregunta bien, como les dije. Entiendan bien la pregunta. No respondan por responder. Analicen. Pero tienen que analizarlo rápido. De manera rápida. A ver, ¿por qué? ¿No? Diptongo creciente. ¿Por qué esto? ¿Y por qué no la A? Bueno, la C, esto ya es un error, Garrafal. No puede ser la C. Muy bien. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es aquí? Cuando se combina una vocal cerrada, ¿no? Una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Y una vocal abierta. Se dice que, a ver, señores, ¿quién puede decirme cuáles son las vocales cerradas? ¿Cuáles son, señores, las vocales cerradas? ¿Cuáles son? I, U. Exacto, exacto. Las vocales cerradas son I, U. I, U. ¿Y cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. Exacto. A, E, O. Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿por qué respuesta es la D? Muy bien. ¿Qué les dije al principio? Un diptongo es la unión de una vocal fuerte y una vocal débil. O también sería, un diptongo es la unión de una vocal cerrada. ¿No? Las vocales cerradas también se les llama vocales débiles. Muy bien. A las abiertas también se les llama vocales abiertas fuertes. Muy bien. Así es como se les llama también. Vocales cerradas o fuertes. Muy bien. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Muy bien. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Cerradas, ¿no? Eh, cerradas, ¿no? Perdón. Diptongo creciente. ¿Cómo es un diptongo creciente? Es la formación... Es la formación... A ver, vamos aquí a escribir. Una vocal... No, 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 no. Aquí voy a poner. Ya, aquí voy a poner, aquí, ¿no? Eh, un diptongo. Un diptongo creciente. Creciente es la unión. Es la unión. Es la unión de... ¿A qué? Creciente. De una vocal... De una vocal creciente... De una vocal débil y una vocal fuerte. Esa es la unión de una vocal... Perdón, de un diptongo creciente. Un diptongo decreciente, ¿no? Un diptongo... Un diptongo, un diptongo decreciente... Decreciente es la unión de... Una vocal... Vocal fuerte y una vocal débil. Así es como me diría, señores. Muy bien. Y aquí, ¿qué está diciendo? ¿No? Cuando se combina una vocal cerrada... O débil... ¿No? Aquí está. Y una vocal abierta... O una vocal fuerte... Va a formar un diptongo creciente. Un diptongo decreciente... Es la unión de una... Fuerte... Y una vocal... Débil. Así es como me diría, señores. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Ninguna, profe. A ver, vamos a poner aquí. A ver, guía... Ahí, aquí. A ver, ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. A ver, ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. A ver, a ver. A ver. Ejemplos con decrecientes. Guía. No, guía no vendría a hacer un diptongo. A ver, otro, otro, otro. Un decreciente o creciente. Ya. ¿Cuándo? Ahí está. ¿Cuándo? ¿Sería un diptongo? No, 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 no. Vocal de tamaño es aquí. Esto viene aquí. ¿No? ¿Cuándo vendría aquí? ¿No? ¿Qué dice? Es la unión de una vocal débil y una vocal fuerte. Y aquí está. ¿Cu? Una vocal débil y una vocal fuerte. ¿Cuándo? Muy bien. Así es como vendría a ser. Otro. ¿Quién? ¿No? Lo mismo. ¿Quién? Una vocal débil y una vocal fuerte. Ahí está. Cuidado, no se confundan, señores. ¿Quién? La un no se pronuncia por si acaso. ¿No? La un no se pronuncia. ¿No? Aquí la respuesta sería ¿Quién? Muy bien. Así es como sería, señores. Muy bien. Y los detámos decrecientes va a ser viceversa. Muy bien. Por ejemplo, al decir creciente. C-C-I-N-T-E. ¿No? No, no, no. Decreciente. No, no, no. Decreciente. Algo de ejemplo. Decreciente. Decreciente, decreciente. A ver, un ejemplo decreciente. Decreciente. A ver, vocal. Dicen, si todos comprendieran, ¿no sería mejor que cada quien escriba ejemplos o algo así? Aurora. Aurora. Muy bien, exacto. Acá vas a poner Aurora. 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 Exacto. Muy, muy buenas ideas. ¿Muy bien? Lo vamos a hacer mañana. ¿Muy bien? Aurora, ¿no? De diptongo decreciente. ¿Por qué se llama diptongo decreciente? Porque primero va a ir una vocal fuerte, luego va a ir una vocal débil. Eso vendría a ser, señores. Bueno, señores. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta o duda? Ninguna. Muy bien. Entonces, mañana vamos a pasar más de las sílabas. ¿No? De sílabas. Y mañana, por favor, como dijo la señorita, vamos a hacer cada uno que escriba un ejemplo. ¿Muy bien? Cada uno va a escribir un ejemplo. Lo va a hacerlo mañana. Bueno, jóvenes.